Hola a todos, soy el Stig. Vienes a mi canal secundario, a StigFoodie. Hoy estoy bastante contento, bastante orgulloso, porque vuelvo a estar aquí grabando en mi canal, que yo creo que aquí no he grabado nunca un vídeo, en StigFoodie. Bienvenido aquí a Smash Hero. Estoy delante de mi restaurante de hamburguesería Smash Hero, aquí en Barcelona, en calle Florida Blanca, 148. Vengo a grabar todas las novedades, porque hay mucha gente que... Es más, hoy justo me ha escrito uno por Instagram que no sabía que en Barcelona estaba mi restaurante. Y yo en plan... El restaurante ya lo ha abierto un año y cuatro meses. Y todavía no sabe que está aquí en Barcelona. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Y hoy os voy a enseñar todas las novedades que hay aquí. No solo hamburguesas, cambio en la carta, tartas que hacemos ahora nosotros, tartas de queso. Así que quiero grabarlo todo, enseñaros a vosotros y que vengáis aquí, porque me hace mucha pena. Ya sabéis que yo soy un pesado con el tema de la Smash, demasiado pesado. Los trabajadores aquí saben que soy bastante cansino, como diría José Mota, porque no me gusta otra cosa que no sea una Smash crujientita y bien jugosa, que esté eso, que no sea una sola zapato. Que caiga así una gotilla, cinco gotillas, para que tú saborees lo que es la carne. Así que vamos para adentro, a probar Smash Hero, para enseñaros la novedad de más giro y también deciros que este es el restaurante más viral de YouTube. Si tú sumas todos los vídeos y Reels y TikTok que han hecho, yo creo que ese es más viral de España, puede decirse, ¿no? Quitando a David Muñoz, ¿no? Vamos para adentro. Bueno, ya estamos sentados aquí en la mesa. Delante mío tengo lo que es la carta. Bueno, la carta nueva, para la gente que haya venido a lo mejor hace una semana, pues no era así. Era azul, había un par de cambios que se han hecho, que así hizo añadirse la nueva. La BitRhapsody, que esa no estaba hace dos semanas o tres semanas, que lo recuerda yo. Luego están los entrantes, aquí, la parte principal, que le cambié el nombre porque yo creo que la gente se confundía. Y había uno que era el T-800, un taco hecho Smash Burger. Lo metí en carta porque eso lo vi yo en Estados Unidos. En uno de mis viajes dije, hostia, eso no hay nadie en España haciéndolo. Y claro, yo le puse el nombre del T-800 por hacer alusión a Terminator. Entonces, pues finalmente lo he puesto y he sucumbido a ponerme taco burger, pero el que sea bastante fiel se acordará que era el T-800. Y la verdad que está bastante bueno. Al final es la función de lo mejor de un taco y con lo mejor de una Smash. Y luego las cartas de queso, que hace cosas de cinco meses, pues la hacemos nosotros. Y la verdad es que saben bastante bien. Tradicional, filipinos y queso payollo. Y tenemos las Smash Burger, que tenemos en carta ya bastante. Yo me acuerdo cuando abrí, cuando me puse a hacer el diseño de toda la carta, que todas las salsas las he hecho yo. Cuando empecé a hacer la primera hamburguesa, que fue la Rocky, que la hice en un evento en Málaga, en Dark Burger, yo hice esa hamburguesa. Y luego cuando tenía que hacer la carta, dije, hostia, ¿cómo saco yo más hamburguesas? Yo he hecho una, ahora tengo que hacer varias. Entonces me puse a hacer salsas y en base a la salsa, pues hacía la burger. Así nada, dicho eso, esta es la carta del Smash Hero y ahora lo que falta ahora mismo es pedir. Y mira, esto me lo ha hecho Roth's Print y me he pedido agüita, a la rica agüita. Así nada, vamos a pegar los platos para enseñaros las novedades de Smash Hero. Ya tenemos por aquí el primer entanto, tenemos las croquetas, las croquetas de Stitch. Bueno, mis croquetas, las de Pulled Pork, son ocho unidades para que no haya pelea. Cuidado que queman, cuidado con metértela entera en la boca. No te la metas entera. Pártelas, así. Mira el humo que echa, eso está ardiendo. Las croquetas no fallan. Las croquetas es algo que, desgraciadamente, es un vicio y yo las pediría siempre. Mira. Mira. Es más, una vez dije, hostia, me voy a hacer un vídeo de cuántas croquetas me puedo comer. Porque al final no son enormes, pero son croquetas que al final te comes 100 y si pesa 30 gramos la croqueta, son 3 kilos, 100, eh. Cuidado. Yo las pruebo cada vez que es tiempo para ver qué tal y es que no falla. Me dice el encargado que esto se merecen 50.000 likes. ¿50.000 likes? Dile de mi parte que está despedido el encargado. Vale. Aquí tenemos el platazo de Nacho, que al final, esto de verdad, es la ración que siempre se hace. Ya sabéis que yo soy totalmente transparente, yo no escondo, yo no maquillo las cosas. Esto es lo que te sirve. Si no te sirve eso, la verdad, me pegas un cabezazo y se lo dice a la persona que sea ahí atendente porque esto, de verdad, que nunca hacemos eso. Viene con su cochinita a vivir, con el guacamole, con los frijoles, con el jalapeño, viene con el pico de gallo, con el queso fundido y con lo más importante de todo. Es los totopos caseros. Yo solamente ponen el crunchy, se nota que son un casero casero, que es brutal. Y lo mejor todo, la carnecita, que hace así. Es una carne que hacemos nosotros, que está trabajada, que tiene un guiso bueno, de cochinita a vivir, básicamente, y me encanta. A mí me encanta porque yo hago así, me lo monto, el bocado perfecto, así, tal cual, y una de montado, para dentro. Y cosas que a mí no me llevan a gustar al 100%. Un tenedor de madera nunca va a ser la sensación tan buena como un tenedor de acero inoxidable, por así decirlo. Creo que esto se puede reciclar y aparte, tener espacio suficiente y un lado de la vajilla o para lavar cientos de cuchillos y tenedores, la verdad que no lo tenemos y gastaríamos mucho más agua. Entonces, por un lado, no me llega a encantar, pero por otro lado, me gusta porque ahorramos mucho más agua, no gastamos tanto jabón, no gastamos tanta electricidad y al final recicla. Y un plato grande, dos personas, que no coman mucho, se comen esto y luego cuidado. Luego por aquí tenemos una cosa que poca gente ha probado y es el taco burger, el T800, que prácticamente viene siendo una tortilla que viene smasheada con una smashe crujentita con su quesito, su nata agria, su pico de gallo y su salsa de chipotle aquí para mojar tú y con tu lima, obviamente. A mí me encanta porque es lo mejor de los tacos, lo mejor de las smashe en el mismo sitio, tal cual. como he tenido mis croquetas es que me han sobrado y no me las comí entera. Y digo ya, es que no me voy a ir con todo, eh. Os voy a reír, eh. Pero me he liado y me he pedido otro entrante. Aquí tenemos la Ciro Fries. Hay que no conozca ese plato, yo creo que sería de los entrantes más icónicos de Esmajiro. Este plato surgió por la salsa. En uno de mis viajes a México, probé esta salsa muy parecida en un local y dije, wow, necesito una salsa parecida en Esmajiro. Ajo al horno, se le añade una mayonesa, un par de ingredientes y queda este platazo de patacuelas sazonadas, tal cual, con la salsita, bacon crujiente, cebolla cramizada y esto es, aquí la cantidad de son como yo, grande. Es un sabor muy diferente, o sea, si te gusta así el ajo, tierno, el ajo que no pica, te va a flipar. Comerse un nacho y comerse eso, hostia, tú sabes doblado aquí, creo que me he pasado de cantidad. Esti, lo que comías antes y lo que comes ahora, déjame en paz, que estoy aquí en el Sick Foodie. En el Sick Foodie, todo es paz, amor y tranquilidad y probar sin morir. Aquí tenemos la primera hamburguesa, la Rocky, ahí estáis viendo, bien jugosona, con su bacon crujiente, su cebollita caramelizada, su panecito, doble carne, queso, pepinillo y salsa casera que hacemos nosotros. La verdad que el aspecto es brutal y luego sus patatuelas, aquí tenemos patatas que en el packaging es más chido, que al final son patatas normales, pero lo que le hace especial que es el sazonado que lleva, que es a mí porque me encanta. Y aparte, este es el botecito que ponemos, el extra de la salsita, no me enfoques al niño, ahí está. Este botecito que es la salsa de giro, pues tú te la pides y la mojas. Que bonito, cuesta un euro, que con un euro te da para montarte dos burgers casi, aquí hay para, lo mismo, tres paquetes de patatas, es que si la ponemos más barata, la gente la compra y la vende. Vamos ahora con la burger, bien sudorosa, bonita y grandiosa, aquí tenemos la técnica de la Easy Age, que al final son los bordes crujientitos y por dentro, rosita, jugosísimo, espectacular, para que esté jugoso y no sea seco. Yo porque llevo ya mucho tiempo probándola, pero cuando muerde, dice que cruje, el bacon o la carne, porque la carne por fuera cruje y luego por dentro está jugoso. Es verdad que no entiendo a la gente, o sea, la gente se encuentra aquí, esto con un poco de grasa y la gente dice está muy aceitosa. Amigo, esto no es aceite, es grasa en la carne que si no tuviese esa grasa, esto estaría más seco, estaría más seco que el filete empanado que tu madre te da para que tú te lo lleves a la playa y luego a las 4 horas te lo comes y no puedes ni tragarlo, ¿sabes? Pero no pongas una estrella porque gotea, porque es que si no gotea, a mí no me gusta, ¿sabes? Aquí tenemos a Rubén, te quiero preguntar, para ti mismo, ¿cuál es tu favorita? Yo te diría la Rocky, o sea, yo para mí desde siempre la Rocky, no obstante ahora la Ramse con la yevita de huevo, es que a mí me pasa igual, yo la Rocky, cuando llevo un tiempo pues sin comerla, te la come y dices, hostia, es que tiene algo que no lo tiene además, pero luego de la nueva y dices, hostia, la Ramse también está muy buena. Ya tenemos aquí la siguiente hamburguesa, la Smash Hero, como su nombre indica, la hamburguesa del local, aquí te veis, costrita, costrosa, como tú con 12 años cuando te caías de boca y te rozabas las rodillas y luego la semana tenía una cosa que te rascaba que yo qué sé, os presento la Smash Hero, y dices, mira, esto no es el bacon, es la costra de la carne, ya que es costra más costrosa, básicamente lleva una mayonesa ahumada de aguacate, que no es guacamole, cuidado, con queso y bits de bacon, tierra de bacon. Vamos a darle un buen bocado. Si no, botea, lo siento, pero tu Smash está seca. Mira qué perfil ni tú haciéndote la foto de la orla, parece simple, pero cuidado. Siguiente Smash, tenemos aquí la Sweet Child, ahí está, doble queso, mermelada de bacon que hacemos nosotros casera y salsa Emmy, para el que no conozca la salsa Emmy, que salga de la cueva es la que vive, porque la salsa Emmy es de la salsa más icónica del mundo de la burger, quitando la salsa de la burger, es una salsa que se hizo básicamente en Estados Unidos, en Nueva York, es una salsa entresaladita, picantita, pero muy suave, no es un picante que tú dices, hostia tú, me pica la boca, es un picante que acompaña, que potencia el sabor, pero esto al final es una mayonesa con un toque más allá, te juro que es curioso, de la más vendida, te puedo confirmar que es la Sweet Child. Yo le pondría más salsa Emmy, fíjate tú, le pondría más. Y lo más importante, que tú sigas comiendo y esté así jugosa. Con todo el juguito de la carne y la salsa que tenemos aquí, voy a hacer la rebañada, porque el que no rebaña no sabe disfrutar de la vida. Así que yo te cojo, te rebaño todo esto y hago así. ¿Habéis probado a hacer esto? Seguro que no. Un delito. Llegamos casi al final de este vídeo, llegamos con la última hamburguesa, la nueva incorporación en la carta, nuestra queridísima y amiga vecina, la Bohemian Rhapsody. Esta pedazo de smash lleva una yema de huevo a baja temperatura, cebolla frita, mayonesa trufada y doble de queso ahumado. Yo creo que esta es mi favorita, tío. Es que de verdad, en todo el vídeo no he dejado de pensar en esta. También de verdad es que es nueva. Entonces, a ser nueva, mi cabeza no la he probado tantas veces, o sea, mejor dicho, mi familia no la he probado tantas veces. En verdad, sí, yo creo que me la habré comido antes de sacarla, creo que hicimos, barra, hice, siete o ocho pruebas, me comí hasta llegar a esta textura, esta. ¿Veis? Esto está para mojar pan, nunca mejor dicho. Mira cómo gotea la yema de huevo, música clásica para este pedazo de bocado. Va por vosotros. Tip Gap Burger de gocheo total, me muero porque el almao prueba esto, tío. Escribirle al almao tienes que probar la Rhapsody. Es que está muy bien equilibrada, tío. La mañana se trufa, para mí la yema de huevo es la mejor salsa que hay en la cocina. El toque de pimienta sube un poco más ese sabor que ya de por sí tiene un toque especial. La cebolla crujiente tiene esa textura, crunchy, que me gusta. El toque ahumado del queso, mira. Estoy frotado como un niño, ¿eh? Y yo venía a probar las novedades y casi me como toda carta, novedades. Llegamos casi al final del vídeo y vamos a empezar con las tartas de queso. Empezar porque hay tres, como ya conocéis, pero lo que no conocéis seguro mucho vosotros es que ya la hacemos como nosotros y mucha gente pues se iba quejando. Bueno, quejando, al final era una crítica constructiva y eso, mira, por ejemplo, eso sí ayuda y es que las querían más porción, más cantidad y al mismo precio o mejor. Pues lo hemos hecho. Tenemos una porción mucho más grande, una porción que si te metes entre pecho y espalda después de comerte lo que yo comío, lo mismo tienes que llamar a la ambulancia que te lleve tu casa, ¿eh? La hacemos nosotros mismos, la tarta, tanto la tradicional, filipino y payoyo y hemos aumentado lo que es la porción. Ahí no me enfoques, niño. Ahí está. El que sea muy friki de tarta va a decir qué pedazo de pinta y el que no sea friki de tarta va a decir me la como igual. Mola porque a quien no le gustaría cheesecake tiene una pedazo de tarta dulce con sabor a filipino y al que le gusta la cheesecake tiene una tarta para variar y decir me como esta y hoy la disfruto. Vamos ahora con la tradicional que tradicional se llama porque más que nada es la cheesecake más sabor medio que no es ni muy elevado ni dulce como la de filipino. Os digo, otro pedazo de trozo y la cremosidad pues os digo, ahí está la prueba. Mira, mira, mira. Mira qué crema, tal cual. Para mí es el equilibrio perfecto para alguien que le guste la tarta de queso que tampoco sea salado. Como última tarta de queso toca el batido que vais a flipar. Tenemos la de payollo. Esta tarta de queso es para alguien que ya sea más amante de la tarta de queso que ya sea un friki obsesivo como yo con la misma. Pues ahí tenéis la tarta de payollo para que veas esta crema tan bonita. Es el límite de un poquito más y para mí ya sería demasiado pero está en equilibrio perfecto. Ahora sí que sí por último pero no menos importante tenemos la fumariña la movida del batido lotus y bacon que mucha gente creo que se asusta cuando ve eso en carta pero yo digo que la nueva carta pone recomendación de stick. Es que está bueno aquí. De verdad, que no estoy loco es que está bueno. Es que tiene un toque ensaladito dulce de lotus y fresquito. Así que verdad que si llevas cuatro entrantes cuatro hamburguesas tres tartas y el batido lo mismo llena bastante. He pedido la cuenta para enseñaros más o menos lo que es la factura de todo. 134 euros 18 cosas y porque se ha añadido la burger de él y la Coca-Cola cero y luego que venga aquí uno y diga es muy caro. Escúchame, por 15 euros te vas con un menú para tu casa bien llenito y por 13,45 te vas con el menú y con el postre. Esto ha sido la reseña total de Smagiro enseñándonos sus nuevas cosas en la carta sus mejoras invitándote para que vengas a probar las nuevas cosillas si ya has venido hace poco vuelve a venir o si tú has venido hace un año ya es hora de renovarte y venir aquí que no te cueste nada para estar a pocos de tren de APE o en coches en Valencia o lo que sea bueno valencianos tranquilos vosotros no hace falta que vengáis que ya vamos para allá vosotros en agosto estamos allí y la siguiente ciudad música épica por favor la segunda ciudad que va a abrir este año es ni más ni menos que Malagascar Málaga ahí está Málaga es la segunda ciudad que ya todo el mundo me lo estaba pidiendo pero yo me estaba haciendo ahí el duro pero estaba ya pensado desde hace muchísimo tiempo para que la gente se piense que nosotros estamos aquí haciendo las cosas y estamos planeando donde abrir y donde hacer las cosas bien y ahí estaremos este año nos vemos en el siguiente vídeo un beso un abrazo y ya sabéis valencianos agarraos fuerte que si vienen cositas y Málaga agarraos más fuerte porque vamos a ir ahí pisando fuerte que vais a flipar va a parecer un terremoto pero somos nosotros es demasiado así que nada un beso un abrazo y hasta el siguiente vídeo